Bueno gente, he estado buscando ahí por internet algunas alternativas al kickstar, ok Irónicamente consume menos CPU que el kickstar 2, no se boludo, no se, vamos a verlo con nuestros propios ojos Porque esto va a ir para YouTube, pero hay una opción que pesa menos y consume menos CPU Y está para Windows, y lo pude bajar también para Mac, pero solo me funciona, al menos en mi Mac Que ya no funciona con Intel, logré abrirlo, pero la versión VST3 como que abre, lo abre un poco mal, lo abre a medias Pero la versión Component si lo abre bien, entonces vamos a ver acá la cuestión El plugin en sí se llama Sam Simple Side, es este que vemos acá, y es duro gente, es gratis, de Armando Montanés Se llama el que desarrolló este plugin Vamos a arrastrar un samplecito por acá, de la librería Eternity Un synth loop, vamos a descargar, vamos a arrastrar Uf, este está duro, 89pm, vamos a poner esto en 89 Ya, este no tiene sidechain, vamos a abrir este y vamos a dibujar nosotros mismos la figura Yo logré recrear la figura exacta del Kickstar Que es así, ¿no? Luego lo vamos a comparar con el Kickstar, obviamente Gente, vamos a ver que va a sonar igualititititititititito Y por una... bueno, no cuesta nada, iba a decir por una fracción de precio Pero no cuesta este plugin, es gratis, totally free Entonces vamos a copiar la curvita del BeatStars Que vendría a ser algo así, ¿no? Acá otra curvita así, y esto se jala así Esto se tira un poquito para... no, ahí se lo deja Esto se tira ahí Esto se hace así Y esto se jala para acá Y esto se viene para acá Tenemos el Kickstar 2 ahí, durísimo Tal vez un poquito más acá Ponerlo a la derecha, a ver Ya, ahora Esta versión en mi Mac funciona mal Suena como que... con clics y toda esa mierda ¿Por qué? Porque yo tengo el procesador M1 Entonces todavía... este plugin es antiguo Entonces está usando Rosetta para abrir Pero igual se buguea Vamos a abrir la versión de Component, ¿ok? Pero a ustedes les va a funcionar bien en Windows Y en sus Macs, si es que todavía usan Intel Si es que usan i9, i5 Les va a funcionar perfecto, no hay problema Entonces vamos a abrir la versión AU ¿Ok? Esta sí no va a tener ningún problema Vamos a volver a hacer la curva Dos horas después Esto lo subiría así Y esto lo bajaría acá un... Chin, un pelín Y a esto ya lo pondría para acá Y lo pondría así Puta, lo puse en el Master One ¿Escuchamos? Y no suena Está bugueado Bueno, desventajas de usar FL, gente Al menos para el título sirve Al menos lo hicimos en FL No mentí No va a ser clickbait, ¿ok? Tú que estás viendo usuario de FL promedio Me siento estafado Clickbait no es Chamo ¿Ok? Lo bueno es que ya tengo el preset En Ableton Así que venimos acá Gente, no se olviden que ya está disponible El curso de cómo vender beats ¿Quieres vender tus beats así bien mamadísimo? ¿Quieres aprender cómo es que fue mi proceso Para poder vivir de la venta de instrumentales En BeatStars, en YouTube, en Instagram? ¿Cómo se usan las redes sociales Para poder vender y llegar a tus clientes potenciales? Ya está disponible el curso de cómo vender beats En Lauder Academy Ya saben, gente No digan que no les avisé Ya disponible Voy a dejar link en la descripción Y acá un cuponcito de descuento Por lanzamiento ¡Uh! Aplausos, aplausos ¿Por qué no puedo vender mi primer producto como artista? ¿Por qué no puedo vender mi primer beat? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vender mi primer instrumental? Si soy bueno haciendo lo que hago Si soy bueno haciendo beats Todas esas dudas Todas esas inquietudes Las vas a resolver Aquí en este curso De cómo vender beats Y te voy a enseñar todo Todo mi proceso Desde que yo inicié En la venta de instrumentales Cómo forjé mi camino Qué errores cometí Para que tú no los cometas también Cuáles fueron los puntos claves Que yo considero en mi carrera Que me ayudaron a crecer más rápido Todo, todo, todo Todo sobre imágenes Sobre diseños incluso Sobre las tiendas digitales Sobre la venta por Instagram Por TikTok Por YouTube Todas las plataformas La más usada Beatstars Todo, todo eso Vamos a ver acá Te voy a mostrar mis ingresos también Cuánto es que yo genero Vendiendo instrumentales Ok Todo, todo, todo Aquí en Lauder Academy En este curso De cómo vender beats Así que ya saben gente El curso de cómo vender beats Ya disponible en Lauder Academy Fin del espacio publicitario Lo cargamos acá Y Leo y mis perros Se ponieron a ladrera ahorita Vamos a poner el mismo sample Y aquí está Vamos a ponerlo acá Vamos a quitarle el warpeo Y vamos a poner esto en 89 Perfecto Uff Cargo ¿Les dije o no les dije? Fíjense Cómo suena exactamente igual Que el Kickstarter Ahora voy a abrir el Kickstarter Ahí está el Kickstarter Y lo vamos a comparar Primero El Kickstarter Este es el Kickstarter Ahora Vamos a usar El Simple Side Lo podemos arrastrar un poquito Para que suene más smooth incluso Hermanos Es que ya Ya este plugin es bro Para los que no quieren usar el Kickstarter Yo en mi caso Voy a tener que seguir usando el Kickstarter Porque lo tengo Ustedes recuerden que yo uso PC y Mac Pero en la Mac Solo me sirve la versión AU O sea Component Y en PC no existe La extensión Component Para los plugins Entonces voy a tener que seguir usando el Kickstarter Si es que trabajo en Mac y PC Porque ya pronto regreso al estudio Vamos a abrir otro acá Otra vueltita Acá un Un Sine Wave Un Wave Table Vamos a abrir acá Para que vean cómo funciona esta vuelta Vamos a grabar eso Y vamos a ponerle El Kickstarter Bamba El Kickstarter Fake Perfecto Quedó eso Lo tocamos ahí con el Arturia Ustedes saben que Arturia es la polla con cebolla Gente Y vamos escuchando cómo queda eso Y queda Carbón Vamos a usar un drum loop Del pack Eternity Ustedes ya saben El mejor pack allá afuera Eternity Junto con Infinity Y Legendary Mi hermanito Steven Vamos a buscar por acá Vamos a ver algo low fight Tipo así pichadito Uf este también está duro Ushka Abram Abram